Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, repito, al Instituto Torroja porque nos lo ha dado todo hecho y nos ha facilitado mucho la preparación de esta jornada de difusión. Os voy a contar un poco cuál ha sido el trabajo desde la Dirección General del Espacio Público en materia de desarrollo sostenible, de lo que es una pavimentación sostenible. El desarrollo sostenible implica para los ayuntamientos una forma nueva de pensar y de actuar que permita satisfacer nuestras necesidades, las actuales, sin comprometer las futuras. Y en esta línea, desde nuestra Dirección General, intentamos integrar las obras y nuestros proyectos de una manera medioambiental, desde diferentes aspectos, tanto desde un ahorro energético en la fabricación de materias primas, la disminución de emisiones contaminantes también en su fabricación, la reutilización o reciclado de estas mezclas y luego también aportando nuevas funcionalidades a los pavimentos que colaboren a esta mejora del medioambiente, como puede ser la reducción del ruido en el entorno urbano o la reducción de los niveles de óxidos de nitrógeno. El municipio de Madrid tiene una extensión aproximada de 70.000 hectáreas, de las cuales 4.500 kilómetros son calles y vías. Esto supone que tenemos unas 5.000 hectáreas de pavimentos, un 60% serían calzadas y un 40% aceras. Es una gran superficie y nuestra idea es aprovechar esta oportunidad que nos ofrece el tener a nuestra disposición esta gran superficie. En los últimos tiempos, la preocupación por el medioambiente ha generado una demanda de productos de menor impacto ambiental que ha hecho que muchas compañías vinculadas al sector de la construcción hayan invertido importantes recursos en el desarrollo de pavimentos con nuevas funcionalidades relacionadas con el medioambiente. Entre estas funcionalidades, como comentábamos, está la reducción del ruido, especialmente de rodadura y los ruidos mecánicos de los vehículos utilizando neumáticos fuera de uso reciclados en la mezcla bituminosa. También tenemos pavimentos que para su fabricación utilizan reciclado de residuos, tanto en el hormigón como en mezclas bituminosas. El reciclado de las propias mezclas bituminosas y también la utilización de materiales que requieren un menor consumo energético para su fabricación. Y luego también, dentro de estas funcionalidades añadidas a la mejora del medioambiente, pues el tema de la descontaminación a través de la fotocatálisis. ¿Cuál es nuestro objetivo y nuestro papel como Ayuntamiento de Madrid? Pues nuestro objetivo es poder incorporar estas nuevas tecnologías que se aplican a los pavimentos paulativamente para poder colaborar a la sostenibilidad de nuestras obras y siempre y cuando, claro, todas estas técnicas sean económicamente viables y técnicamente viables. Nos encontramos con dos casos muy diferentes para nosotros, aquel en que las técnicas están suficientemente contrastadas. En este caso, pues el paso sería directamente incorporarlas a la normativa y a los cuadros de precios municipales para poder extender su utilización, siempre que se considere conveniente. Y tenemos el caso de aquellas técnicas que son más incipientes. En este caso, nuestro papel y el que pretendemos llevar a cabo es el de impulsar la comprobación de la eficacia de estas nuevas tecnologías. Y en la mayor parte de los casos, esta comprobación pasa por realizar tramos de prueba a gran escala en la ciudad. Y en este sentido, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto sus recursos al servicio de estas demostraciones en múltiples ocasiones. Cuatro ejemplos de estas ocasiones son los cuatro proyectos que van a exponer mis compañeros a continuación. Ahora yo os voy a hacer un poco un resumen de lo que en materia de pavimentos sostenibles venimos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2007. En cuanto a los pavimentos con absorbentes, relacionados con las mezclas bituminosas, con betún-caucho, tenemos dos experiencias en Madrid. Las dos experiencias se han hecho con betún de alto contenido de caucho. Estamos hablando de un porcentaje en peso del caucho sobre el betún del 20%. Con este porcentaje de caucho en el betún no es posible trasladar desde la planta de fabricación del betún la mezcla directamente a la planta de aglomerado porque se depositaría el caucho. Entonces, para estos porcentajes de betún es necesario, como veis ahí en el esquema, adosar a la planta de aglomerado habitual un equipo móvil en el que se realiza el mezclado del caucho, del polvo de caucho con el betún convencional. El mezclado se hace en caliente y por vía húmeda y esta mezcla se incorpora directamente al mezclador de la planta. Así fue en las dos ocasiones en que se ha probado en las calles de Madrid. La primera prueba se hizo en el año 2007. Se llevó a cabo la repavimentación de un kilómetro y medio de la avenida de la Albufera con este tipo de betún modificado de alta viscosidad con caucho. Estos pavimentos han demostrado que aportan una importante reducción del ruido neumático pavimento y, además, buenas características fonoabsorbentes. Es decir, que permiten captar parte del ruido del motor y de los ruidos aerodinámicos que tienen lugar en el tráfico. Como os decía, este betún tiene un 20% de polvo de caucho procedente de neumático fuera de uso sobre el peso del betún. Y, en este caso, la mezcla tenía un porcentaje de huecos del 8%. En las mediciones que realizamos, obtuvimos una reducción del nivel acústico de la zona de entre 2 y 3 decibelios. Posteriormente, en el año siguiente, en el 2008, llevamos a cabo la rehabilitación del firme de un tramo de la carretera 5 entre el kilómetro 3600 y el 7, también con un betún modificado de alta viscosidad con caucho, también con un 20% de porcentaje de caucho en el betún, por lo que también fue necesario llevar este equipo móvil a la planta para realizar la mezcla y irla directamente a la planta asfáltica. En este caso, aumentamos considerablemente el porcentaje de huecos en la mezcla, hasta el 15%, y en las mediciones que se llevaron a cabo después de realizar las obras, obtuvimos una reducción del nivel acústico de entre 9 y 10 decibelios, lo cual es muy importante, es una reducción muy importante. En la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid participa en una propuesta de proyecto LIFE para la convocatoria de este año, 2015, que es el LIFE-NIR, disminución de emisión sonora procedente del tráfico en capa de rodadura, que sigue trabajando en el tema de la reducción del ruido a través de mezclas bituminosas con polvo de caucho, en este caso mediante dos capas, también drenantes o porosas. La propuesta se presenta con la empresa Sacir Construcción, el Centro Tecnológico Cardiff, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha. Paso ahora a contaros un poquito cuáles han sido nuestras experiencias con el reciclado de mezclas bituminosas. En la actualidad, y es uno de los proyectos que se van a presentar a continuación, por eso no me voy a extender nada, participamos del proyecto LIFE-SUR, Pavimentos Urbanos Sostenibles, Reducción del Impacto Ambiental de las Áreas Urbanas. El proyecto LIFE-SUR lo que hace es reciclar la mezcla bituminosa que se retira, el pavimento envejecido, y reciclarlo y hacer una nueva mezcla con este material de reciclado, y además a una temperatura templada entre 90 y 100 grados. Este proyecto cuenta con la empresa SACIR Construcción como socio coordinador, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX, y el Ayuntamiento de Madrid como socios. Bueno, creo que no hace falta explicar mucho la innovación que supone el poder reciclar una mezcla bituminosa hasta el 100% de porcentaje de reciclado, y en este caso supone una gran innovación el haberlo podido hacer en capa de rodadura, que es la primera vez que se hace. Todo esto ha supuesto un importante ahorro de energía y una disminución de las emisiones a la atmósfera en la fabricación de la mezcla bituminosa. Ha permitido el reciclado de los residuos y, además, ha permitido no tener que explotar recursos innecesarios, y un importante ahorro energético y de materias primas. Para poder llevar a cabo el proyecto se ha contado con financiación externa procedente del programa LIFE 2012. Y, en la actualidad, también hemos presentado una propuesta a la convocatoria de este año, LIFE 2015, para otro proyecto relacionado con las mezclas bituminosas. Es el LIFE Cold Wrap 100, tecnología de rehabilitación en frío de firmes bituminosos, empleando el 100% del material asfáltico recuperado. En este caso, el reciclado de la mezcla se pretende hacer en frío, lo cual es un añadido más ya a lo que acabamos de hacer con LIFE Sur. La propuesta se presenta con la empresa tecnología de firmes Concedex y la empresa Construcciones Santolín García Lozoya. Bueno, como ya han comentado Marta y José Luis, la contaminación es un problema importante que afecta a las principales ciudades de los países en desarrollo y en vías de desarrollo, y, por supuesto, también a Madrid. Conscientes de este problema, el Ayuntamiento de Madrid ha elaborado varios documentos, inicialmente la Estrategia Local de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid y, posteriormente, el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid, vigente hasta este año, donde se realiza un diagnóstico de partida de la situación de contaminación en la ciudad, se evalúa cuál es el origen de los contaminantes, se definen los objetivos de estrategia y, por último, se plantean unas líneas de actuación. En Madrid, para poder medir la contaminación, como vos sabréis, hay una extensa red de estaciones de medida, que podéis ver ahí cuáles son sus ubicaciones, que son las que nos dan los datos para poder luego comparar con la normativa de referencia europea. El principal problema de contaminación en Madrid son los óxidos de nitrógeno. Es aquí donde no estamos cumpliendo en la actualidad. Aquí, como veis, se ha mejorado un poco en los últimos años. La tendencia es a la baja, pero aún seguimos por encima de lo que nos pide Europa. Europa establece un nivel horario máximo de superaciones de un valor de 200 microgramos metro cúbico durante el año. Es esa línea roja que veis ahí y, como veis, en el 2013 había varias estaciones que superaban por mucho estas 18 superaciones de este nivel máximo horario. En el 2014 se ha mejorado bastante. Sigue habiendo estaciones que superan mucho menos que en el 2013, pero seguimos incumpliendo. Las principales líneas de actuación de este plan de calidad del aire se refieren principalmente al foco emisor, es decir, al control del tráfico, pero también se incide en otros factores como la fiscalidad, la educación, el urbanismo y la mejora técnica de conservación del viario. Dentro de estas acciones de la mejora técnica de conservación del viario se encuentra la acción número 38 de este plan de calidad del aire que se denomina Impulso de la pavimentación sostenible, que es en esta acción en la que se enmarcan todas las actuaciones que estamos llevando a cabo en temas de pavimentación sostenible. Voy a hablaros muy brevemente de los pavimentos fotocatalíticos porque van a presentar dos proyectos live relacionados con la fotocatálisis, mis compañeros, y, bueno, solo para el que no sepa nada voy a dar unas breves pinceladas. En la actualidad ha habido muchas empresas dedicadas a los pavimentos que han querido incorporar a estos pavimentos una nueva funcionalidad que es la de descontaminación del aire a través de la fotocatalisis. Estos pavimentos incorporan un fotocatalizador, en este caso dióxido de titanio, que lo que hace es generar una reacción química que transforma los óxidos de nitrógeno en nitratos que pueden ser fácilmente eliminados a través de la red de saneamiento. Este sería muy sencillo el esquema de funcionamiento. Este proceso fotocatalítico, o sea, esta reacción química que impulsa el dióxido de titanio, requiere de luz ultravioleta para producirse. Es decir, en la actualidad el dióxido de titanio funciona en presencia de luz solar. Bueno, desde que llegaron a nosotros los primeros productos fotocatalíticos, pues nos pareció una tecnología muy interesante, pero también nos surgieron muchas dudas sobre su eficacia, su rendimiento y la inocuidad de estos materiales. Pero sí que pensamos que de quedar demostrado todo esto, pues podría ser una herramienta muy interesante para utilizarla, para colaborar en la descontaminación de la ciudad, reduciendo los óxidos de nitrógeno. Sí que nos encontrábamos con esta necesidad de llevar a cabo estas comprobaciones porque los únicos datos que teníamos eran los que nos facilitaban los fabricantes de estos materiales. En la actualidad existen tres formatos principales de estos pavimentos con dióxido de titanio y son estos tres tipos de pavimentos los que hemos probado en las calles de Madrid. Por una parte estaría el adoquino o baldosa prefabricada, el dióxido de titanio estaría incorporado a la capa superior del prefabricado. Tenemos también el producto en formulación en base acuosa, que es básicamente el dióxido de titanio, agua y aditivos para la fijación del catalizador al pavimento. Y luego, por otra parte, tenemos que el dióxido de titanio se incorpora a la lechada de cemento y esta lechada de cemento se extiende en mezclas bituminosas normalmente abiertas. ¿Qué nos ha preocupado respecto a esta tecnología de los pavimentos fotocatalíticos? Bueno, pues en primer lugar garantizar que un pavimento fotocatalítico funciona en las mismas condiciones mecánicas que le exigimos a cualquier otro pavimento que usamos habitualmente en el viario. Por otra parte, también nos preocupa la viabilidad económica. Si esta tecnología funciona, necesitamos saber si tiene un precio que permitiría aplicarlo a gran escala, a una escala suficiente como para que tuviera incidencia en la contaminación ambiente. Por otra parte, también nos interesa contrastar cuál es la eficacia y durabilidad de cada uno de los productos fotocatalíticos que nos ofrece el mercado. Como os decía, en la actualidad esta tecnología necesita luz ultravioleta para funcionar y esto hace que, por ejemplo, no sea posible utilizarla en túneles, a no ser que simplemente una iluminación específica que de ultravioleta. Queremos saber si es posible ampliar este rango de utilización a la luz visible. Y luego, también es muy importante conocer cómo influyen en la eficiencia de estos productos las condiciones meteorológicas, también las características de los propios materiales y también las características del viario de aplicación. Si es necesario un tipo específico de viario, tipo calle Cañón, estrecha con edificios altos o no, si en un viario abierto puede funcionar también. Si es necesario que se coloque en zona soleada o puede funcionar también en una zona de sombra. Bueno, muchas preguntas. También estos productos con dióxido titanio tienen un potencial autolimpiante que pensamos que también puede ser aprovechado en el viario. Y, bueno, por supuesto, conocer cuáles son los efectos negativos que pudiera tener esta tecnología en cualquier sentido, tanto en la modificación de la proporción de otros contaminantes, como si pudiera ser el ozono o la afección a la salud o la afección a la depuración al ir a los lisiados, aunque esto parece que no tiene mucha incidencia. Ahora, muy rápido, os voy a contar cuáles son las experiencias que hemos llevado a cabo. Empezamos en el 2008 llevando a cabo un percolado en la mezcla bituminosa de la calle Martín de los Heros. El dióxido titanio estaba, como os decía, en la hecha de cemento. En el 2010 se colocaron prefabricados en el área intermodal de Canillejas, prefabricados con dióxido de titanio y también en la calle Flor Alta. Luego hemos llevado a cabo diversos tratamientos fotocatalíticos con base de lecha de cemento, pero ya cuando ya teníamos, digamos, nuestros medios, tanto para medir en la calle cuál era la contaminación ambiente, como para medir en laboratorio cuál era la eficacia real de estos productos. Hasta este momento habíamos tenido que confiar en los datos que nos daban los diferentes fabricantes. Se llevaron a cabo, bueno, con un mismo producto se hizo un percolado en la calle Lopedearo y otro en la avenida de Betanzos. Y luego también en el año 2013 se hizo un percolado con otro producto en la calle General Pardiñas. También hemos hecho diversos tramos con tratamientos fotocatalíticos con productos filmógenos. En el 2012 se llevó a cabo en la calle General Pardiñas y también en la calle García Noblejas. En este caso el producto se extendió en un tramo sobre mezcla bituminosa nueva y en otro sobre mezcla bituminosa existente. En el 2012 también se probó otro producto filmógeno sobre calzada y sobre acera en la calle San Bernardo. Y en el 2013 se aplicó un nuevo producto filmógeno en un pequeño tramo de la autovía A6. Este es el producto que se ha usado para el proyecto FEDER Villaverde que os va a contar ahora Emilio. Bueno, aparte de extender los productos, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues hemos estado intentando evaluar la incidencia de estos ensayos en la calidad del aire. Para ello se ha contado con el soporte del Servicio de Protección de la Atmósfera del Ayuntamiento que nos ha facilitado la utilización de los datos de las estaciones municipales de vigilancia de la calidad del aire. Bueno, también para poder medir la incidencia de estas aplicaciones en la calidad del aire se han llevado a cabo mediciones tanto con anterioridad a la aplicación del producto como con posterioridad a la aplicación del mismo y también en tramos espejo, es decir, en zonas de características similares donde no se había aplicado el producto para poder comparar en paralelo. Para esto se han utilizado principalmente captadores pasivos que económicamente nos daban la posibilidad de crear una red extensa de puntos de medición a un precio razonable. Y bueno, a través de esto se ha intentado estudiar si existía alguna disminución de los óxidos de nitrógeno en las zonas tratadas. Y luego, por supuesto, también se ha contado con los compañeros de tráfico y movilidad que nos han facilitado datos del tráfico en las calles que se han ensayado. Bueno, nos encontramos también que una vez parece aparentemente superada una primera fase en que ni siquiera los datos del laboratorio parecían coherentes entre unos laboratorios y otros, parece que esto ya está más o menos solventado, sí que nos encontramos con la necesidad de correlacionar los datos de descontaminación que dan estos productos en el laboratorio con la posible descontaminación que tengamos en el viario. Y también de conocer realmente cuáles son las incidencias de estos productos en el aire ambiente. Para ello, el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de varios proyectos financiados por la Unión Europea y de diversas empresas desarrolladoras de estos productos para experimentar en sus calles con los materiales fotocatalíticos. Uno de estos proyectos que se va a exponer esta mañana aquí en la jornada es el proyecto LIFE Equinós, tratamiento superficial de pavimentos asfálticos para eliminación de óxido de nitrógeno en ambientes urbanos, del que solo voy a decir que se pretende hacer una aplicación a gran escala, en este caso en el barrio de Chamberí, y llevar a cabo unas mediciones y un estudio estadístico de la incidencia en la calidad ambiente. Hemos llevado a cabo también el proyecto FEDER de Innovación y Desarrollo Tecnológico en materia de fotocatálisis para descontaminación del aire ambiente en el distrito de Villaverde, que también os vamos a contar esta mañana, que ha sido exclusivamente promovido desde nuestra Dirección General y que ha contado con financiación FEDER también. En este proyecto también se ha extendido un producto filmógeno fotocatalítico a gran escala en el distrito de Villaverde y se han llevado a cabo mediciones para las que se ha contado con diversos centros de investigación para validar las conclusiones. Y, por último, participamos también en el proyecto LIFE Photoscaling, la sostenibilidad de las tecnologías fotocatalíticas en pavimentos urbanos de las pruebas del laboratorio arrosados en campo. Bueno, el nombre es muy claro. O sea, hay que validar un método que nos sirva para correlacionar, como decíamos, los resultados que tenemos de un material en laboratorio con los posibles efectos en el viario público. Y este es el objetivo principal de este proyecto, que está financiado con el programa LIFE 2013. Bueno, este proyecto está coordinado por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CESIC, concretamente por el Instituto de Todorroja, por el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, respecto al futuro de los pavimentos, es evidente que la funcionalidad de los pavimentos está cambiando, que históricamente ha jugado un papel estrictamente funcional desde un punto de vista de la durabilidad y la usabilidad. A veces se ha buscado una determinada estética, pero en la actualidad nos encontramos con que su ubicación dentro de la ciudad y su gran extensión puede ser aprovechada también para fines medioambientales. Como hemos visto, hoy un pavimento puede reducir de manera importante y significativa el ruido producido por el tráfico, puede contribuir a disminuir la utilización de recursos naturales y el consumo energético y la emisión de gases contaminantes. Y también puede colaborar la descontaminación. Y esto es todo. Muchas gracias.